Esta es la misión. ¡Conmocionadora! ¡Es historia! ¡Conmocionadora! ¡Cambio! Vamos en cabeza. Ya no vamos en cabeza. No tengo balas. Vamos en cabeza. ¡Vamos! 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 Paquete de ayuda aliado en camino. Faja confirmada. ¡Vamos! 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 RCXD aliado en camino. ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! Baja confirmada. UAV a la espera de órdenes. Ya lo tengo. Paquete de ayuda aliado en camino. U.A.V. aliado en camino. Drone cazador a la espera. Drone cazador desplegado. Voy a recargar, esperen. Baja confirmada. Baja confirmada. Drone cazador aliado desplegado. Relámpago aliado en camino. Baja confirmada. UAV a la espera de órdenes. Minador eliminado. enemigo muerto Voy a recargar, esperen Paquete de ayuda en camino Atención, dron cazador enemigo en camino Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera Baja confirmada Dron cazador a la espera Dron cazador aliado desplegado UAV en camino Dron cazador aliado desplegado ¡Franco tirador! Voy a atacar Es historia Baja confirmada Baja confirmada UAV aliado en camino Despliegue de centinela listo Paquete de ayuda aliado en camino ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Acuado! Baja denegada Baja denegada Baja denegada Baja denegada Baja confirmada Baja confirmada Misil Hellstorm aliado en camino Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmado Baja confirmada It's the name of flight Baja confirmada Baja confirmada Aircraft Baja confirmada ¡Baja confirmado! ¡Sacató el adú! ¡Sacató el adú! ¡Francotirador! ¡Francotirador al suelo! ¡Baja confirmado! ¡Francotirador al suelo! ¡Sacató el adú! ¡Baja confirmado! ¡Aquí está! Sigan presionando. Vamos por delante. Drone cazador a la espera. Drone cazador ariado desplegado. ¡Atención! UAV enemigo en camino. Está muy reñido. Esfuércense. Paquete de ayuda en camino. Baja confirmada. Máquina de guerra aliada desplegada. ¡Francotirador abatido! ¡Tirador abatido! Los han derrotado. ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! ¡Francotirador abatido! Gracias.